En el grupo municipal de Bildu nos encontramos hoy a la inauguración de este centro cívico, un centro cívico que creemos que es necesario, pero creemos que también hay que recordar lo que pasó en este barrio hace cuatro meses. Hace cuatro meses el equipamiento que mayor servicio daba a este barrio fue derruido por la intransigencia de las distintas instituciones, entre ellas el ayuntamiento. Tenemos que recordar que Cucucha, además de ser un equipamiento que daba una oferta cultural y social, era un ejemplo de participación. En ese sentido queremos mandarle un mensaje claro al alcalde, que no intente a través de este equipamiento ni sustituir ni acabar con el problema de falta de equipamientos que ha tenido Recalde. Esto es un elemento más, pero Cucucha era indispensable. Creemos que así lo creyeron también los vecinos y ese mensaje claro se lo mandaron al ayuntamiento, pero el ayuntamiento ni lo escuchó ni vino a estar con los vecinos. Por eso denunciamos el hecho de que hoy se venga a sacar la foto y ya está. Creemos que el barrio de Recalde no va a olvidar lo que pasó con Cucucha y creemos que los responsables políticos tampoco deben de olvidarlo para que no vuelva a pasar en el futuro. Y en ese sentido mensaje claro al ayuntamiento, que no intente ni sustituir ni poner como parche a lo que en su día supuso Cucucha para el barrio. Gracias. 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 Gracias.